Somos gente Oye, ¿Lessis? Ah Te voy a discriminar ¿Qué dijiste? Revisa el server Vamos a clase, vamos a clase Mañana no hay clase, mañana no hay clase Mañana no hay clase, mañana no hay clase Mañana no hay clase Ay, macano, verdad Nos fuimos Vamos, comón Nos vamos, nos vamos No, pero una roñosa Hay gente robándose las cosas A falta de respeto, abunda por aquí Nos quitan el trabajo Me lo robaron, Kermain, todo Había exit para otro lado No, no, no No, 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 no Para destrucción ¿Messi? Ehhh, Messi Ludum Lo mejor de todo es que tengo para coger. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Noooo Leotras en cava, tío Que ando a un juegan, es vivo Asensor El Panta tiene la guardia de los El Panta tiene de todo Morda de negocio El Panta tiene que Estas jugando con una moneda Mira, al menos nos bajamos al doctor y todos los zombies Había un zombie Oye, Leandro abrió gate B Y no cerró Pero que zombie Lo vio, lo vio No puede detener Leandro Lo culia Lo culia El leandro no sal falta weo No, no, si creo que no alcanza No alcanza No alcanza, no alcanza No alcanza Dictador a la base, dictador a la base Dictador a la base, dicta Oh, menos mal weo Que tiene suerte Y con la bajada Falta tiene esa moneda, pero mejor dicho Chau Oh, no Oh, no Oh, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Lo vio ¡No! ¡No! ¡No diría batería esa wea, weón! Ok, 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 ok